le vi la cara porque iba así caminando yo iba yo iba por allá y la patina y me quedo viendo la cara ya no aguantaba ya no me dio y se fue a sentar y ella estaba encargada de ver los pueblos con el recaudado y este y me dijo venía y dame porque fíjate que ya no aguanto como que el vapor y me duele en los pies y me dijo y me fue a traer la paleta y me puso a menearle los pollos ay que bueno pero es que si no es así no hubiera quedado rica la comida es algo que es bien raro porque hoy me dijo cuando tiene me iba a cambiar me dijo fíjate me dijo que yo ya entre unos meses no y quizás ya no va a poder hacer nada entonces yo le dije porque le dije porque es que fíjate que yo ya siento me dijo que ya llevo un rato para otro quizás voy a andar en silla germana así no porque así venía pura pena pero es porque ella va viejo no quiere rebajar también te la ayudara bastante el doctor le ha dicho eso pero pues chicas así que hay mucho hay mucho que hay muchas cosas diferentes ahora pues ajá es un cumpleaños diferente ajá pero o sea me gusta me siento bien es más tranquilo que otras veces porque en un momento llegué a no a pensar a no hacer nada pues aquí y todo pero dije yo este bien lo voy a hacer y todas las cosas porque también lo hago por mí o sea por sentirme bien yo y por este por algunos suscriptores que me tienen cariño así sincero va porque hay personas que me quieren y les gusta ver esto y así entonces así que por eso es que los otros años desde los 15 para bueno quiero ver los 12 lo celebramos en termos del río los 13 aquí en el asioma con una fiesta disfraz porque porque era casi el 31 de octubre los 14 fue el preámbulo a los 15 no me acuerdo donde fue creo que en la sede no todo el tiempo se acelera tu cumpleaños los 15 fue los cumpleaños de rubí los 15 de rubí fue hasta más grande que la fiesta del millón diría yo y eso que no estaba como está ahorita bonito a los 16 creo que fue cuando iba a dar el culote no a los 18 bueno pero 16 también fueron grandes 18 también fue una fiesta grande en la presa al final dio activo había muchos bichos que te querían comer solo con las ganas de que daron porque al final tibón dio a los 19 también fue una mega sorpresa de eric warner y ahora a los 20 pero la cosa es que los 18 los 19 vos has querido hacerlo grande o sea de tu parte al final al final resulta ser una sorpresa así como que vayan a ir y todo está apagado y así y ahora pues estaba dudando en que si lo hago no lo hago ya no siento mucha emoción así como antes y eso la desanimó bastante encerrada aburrida y al final digo si voy a hacerlo aunque sea pequeño normal como cumpleaños o sea como lo hacemos normal para mi compañero es normal no es nada grande nada que tengo dos planes que me quedó hombre yo voy a decir también no mencionamos este tema aquí voy a estar nerviosa o algo no te conviene es que te va comiendo chicle o normalmente no anda comiendo chicle como que está nerviosa ay no no te vio esto va no solo uno ay pero con trevas entonces al final decidiste celebrar tu cumpleaños invitaste y sabes también que también hubiera cambió un poquito quizás que lo decidiste hacer dos celebraciones la celebración está esta que digamos por dos días no está celebrando el mero día de tu cumpleaños aparte del día que es y el que va a ser el mero día de tu cumpleaños que ahora lo vas a celebrar directamente con tu familia aprovechando que dios le alargó la vida a tu abuelita también eso es lo que yo iba a explicar va yo hubiera toda la gente que también va a llegar ya va a llegar allá más que todo hasta melo este van ayer no lo invitaste también muchas cosas porque vaya casi toda mi familia viene va si va a venir la de todo pero igual mi abuelita no va a poder venir y así y siempre ha estado ella siempre mis cumpleaños aquí ha estado ella sea como sea la vamos a traer también la cosa es de que como ahora obviamente lastimosamente no puede entonces y este lo que hice fue repartir así en dos o sea agarrar el día este que es antes y el mero día hacerlo allá con mi familia entonces allá voy a hacer algo rico también porque aquí también va a estar rico y como decimos que aquí el 4k todos somos familia vamos a ir a la otra mitad ya que a tu fiesta de aquí no nos invitaste un poco de invitar lo que están aquí los que no están así como motiva no 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 te vayamos el norte se te ve tan sincera la invitación le gustó la idea es que si tiene que ir y tiene que darle permiso usted es achuga si viejo si no es el papá de la nayeli pues padrastro porque de ahí no han venido quizás algunos porque no han podido ir porque está perro al sol también a la hora lo importante es que estamos nosotros aquí pero ya van a venir uno y los gómez igual no van a poder venir porque teníamos a faltan ellos también van a venir al familiar al final quizás como decía al final le decía como decía eso va como tener dos opciones muchos van a llegar ahí donde no porque este no a todos los invitados y yo sé pues pero pero van a llegar allá al final cuando yo vine cuando perdón cuando ellos me dijeron este mira que no vamos a poder llegar el domingo entonces yo le dije ah va entonces este ahí se viene igual el gordo me había dicho que no podía venir y si no hubiera podido venir así la agarro yo me lo meto aquí a la bolsa y en la noche usted me invita a faika como mi amigo y mi jefe aquí y no va a celebrar el martes pues con toda la gente no yo estoy hablando de la noche ah si ah vas a celebrar ah ok pero vaya entonces por lo menos las pupusas exactas hombre muy barato 3 por el 2 la haría me gusta hacer nada y sabe por qué no le gusta hacer nada porque no invitarnos a nada si lo mismo pues siquiera nadie me manda tampoco a regalarte pues como que tienes que mandar a regalarte ahorita vamos a pasar ahorita vamos a pasar vaya aquí te la gente te quiere hacer algo más me dijeron que te diera este dinero otro más sobre este sobre otra vez sin comida todo lo que me diga bruta sin comida qué bonita está ella mucha comida pues si me dijeron mire yo quiero mandarle algo a Nayeli pero no sé si comprarle o algún regalo o darle el dinero entonces yo le dije que dice usted me dijo él va me pidió opinión pues yo digo que el dinero le dije porque las flores ligeritos se arruinan pues y en cambio como ella va a celebrar el otro cumpleaños con mi familia le va a servir más entonces me dijo dios en el mato que te mandaba esto ah dios en el mato tu dios en el mato el día es el 14 de marzo este yo es que yo hablo con él yo pensé que iba a decir hola dios en el mato saludo solo me hubiera dicho hola hola como estas muchas gracias también a hola el 14 de marzo es que vos ahí has aprendido a dar más las mañas pero muchas gracias también a dios en el mato mato perdón no me lo esperaba porque o sea yo hablo con él y todo normal así platicamos y todas las cosas ah habla con él también ajá él me tiene mucho cariño así que de verdad muchas gracias te lo agradezco mucho y este seguimos en comunicación ok bueno entonces ah también regalo pues hermana no no vaya pobre no alcanza un sobre si alcanza pero ay calmate si alcanza pero si alcanza pero si alcanza pero era Nayeli jajajaja se alcanza pero no quiere no quiere